Caramelos para el lenguaje Hoy te compartiremos una obra muy sencilla que cualquiera que quiera agradar a la orricha puede realizarla de la misma manera aunque no la tenga consagrado. El lugar idóneo para ello será detrás de tu puerta principal, siempre con mucha fe y cuidado. Comenzamos. Contar con la bendición del lenguaje nos puede ayudar a resolver muchas situaciones difíciles en la vida, pero también es importante de vez en cuando realizarle una obra por simple devoción. Si quieres agradecerle la suerte que te ha proporcionado en muchas ocasiones que le necesitaste, este es el trabajo correcto, ya que los caramelos le encantan como niño que es. Como ya sabemos, uno de los preceptos fundamentales de la religión yoruba es que se trata de manejo de energías en el mundo espiritual para lograr conseguir la bendición de los orichas. Por lo tanto, mientras más evoces u obras dediquemos, en la misma medida se verán favorecidos todos nuestros asuntos. Empezamos ya con los ingredientes. Un puñado de caramelos de cualquier tipo. Un puñado de maíz. Al menos siete monedas de pequeño valor. Tres bolsas de papel pequeñas. Hilo o cinta de color rojo y negro. Y sobre todo el ingrediente principal. Mucha fe a realizarlo. Y rápidamente comenzamos a desarrollar la obra. Coloca en una bolsa el puñado de maíz. En otra el puñado de caramelos. Y en la tercera las monedas. Cierra cada una con el hilo o cinta negra primero. Y luego la roja. Es decir, serán tres macuticos o paqueticos bien cerrados. Debe ser siempre en grupos de tres. Luego puedes ir a los sitios predilectos de Loricha y colocar cada uno de ellos. Pero como hemos dicho anteriormente, en grupos de tres. Para hacerlo primero, le daremos conocimiento de que le estás llevando esta ofrenda de corazón. Sus lugares predilectos son. El monte. Si estás cerca de un río. Pues recordemos que no hay el esgua sin ochun ni ochun sin el esgua. En un cruce de cuatro esquinas. Es decir, una encrucijada donde debes elegir una de las esquinas para depositar las tres bolsitas. Si quien realiza la obra ya tiene recibido el esgua, puede atenderlo como lo hace habitualmente. Y se le presentan los tres paqueticos. Se le dejará tres días. Y después se dispondrá bajo adivinación su destino. Esto debe realizarse con mucha humildad, alegría y por sobre todas las cosas. Con mucha fe. Sin fe no hay obra con buenos resultados. Máferéfun el esgua. Mucho hache.